En diálogos, todas y cada una de las expresiones juveniles son bienvenidas. En diálogos queremos promover la participación de los jóvenes de manera plural, sin importar el sexo, la condición social o la orientación sexual. Al contrario, bienvenidas todas las preferencias sexuales, porque creemos en diálogos que todos los movimientos que fomenten la participación de manera plural, hacen de este país un crisol multicolor y lo llenan de identidad. Nuestra estructura es de 32 delegados en cada uno de los estados de la república, que en este año logramos la cobertura nacional, también con cuatro vicepresidencias. La primera de Tertulias, la segunda de Oratoria y Debate, la tercera de la cuestión internacional y la cuarta de la revista electrónica. Somos la primera asociación de jóvenes que tuvo un departamento de ciencias de la salud. Tenemos un departamento de género, vimos el curso de Oratoria más grande en todo el país, que se llamó Todos Podemos Afro. Exhortar a Molina a que asuma este compromiso con la responsabilidad que implica tener un micrófono a que muy pocas personas del país puedan acceder para denunciar lo que sucede en este país.